Hoy, al finalizar la tarde, en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, concretamente en el sector conocido como Paloquemao, sobre una vía terciaria que conduce al corregimiento de Capitán Largo, se registra el hallazgo de tres cuerpos sin vida, los cuales presentan varios impactos producidos por arma de fuego. Hasta el sitio se desplazan unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, garantizando la protección de la población civil y de los uniformados que realizarán los procedimientos preliminares sobre el lugar. Es importante establecer que sobre esta zona del departamento delinquen estructuras de los grupos armados organizados ELN y Los Pelusos. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, darán inicio a las investigaciones que permitan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Asimismo, dar con el paradero de los determinadores y responsables materiales de la ejecución de este crimen. Gracias. 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 Gracias.